La unidad K9 es una unidad que surge a nivel que el crimen va avanzando, igual nosotros necesitamos ir a la par de él. Es así que surge lo que es la unidad caniena, donde se ha logrado conformar por lo que es hasta actualmente con seis agentes caninos y ocho guías caninos. Durante la creación de la unidad canina hemos tenido operaciones de alto impacto, como los seres de un desmantelamiento de un laboratorio de clorhidrato de coca, esto en el sector de Coral, departamento de Colón. Así mismo hemos decomisado este 145 kilogramos de supuesta cocaína en el sector de Guasable y Pavana. Así mismo se ha hecho el decomiso de 61 mil dólares en el sector de Guasable. La unidad canina surge con la creación de la Dirección Nacional de Servicios Públicos de Infanterizos en el año 2018. Desde entonces estamos fungiendo en las operaciones a nivel nacional. Contamos con lo que es tres canes que fueron traídos de Estados Unidos, uno de Colombia y dos que son creyos hondureños. Siempre pensamos positivo incrementar lo que es la cantidad de canes, así mismo con los guías caninos y poder ejercer, cubrir en otros lugares donde se solicite para el siguiente año y el tiempo que viene. Lo más importante es de repente mantenernos siempre haciendo las cosas de lo mejor, hacer las cosas bien siempre, sin guiarnos de la línea correcta que es lo establecido. Gracias. Gracias.